Pero yo no tendría por qué rendir, porque entonces yo podría decir también, a mí los periodistas me producen tantas dudas, ¿por qué no rinden cuenta ellos a todos los que los ven en la televisión? Es que no solo renden, es que distinto. Estoy poniendo un ejemplo, pero a mí también se me podría producir esa duda. Es que no, porque también se rinde cuenta. Uno recibe, se recibe un sueldo, uno recibe un sueldo, hace su declaración en servicio de impuestos internos, eso lo hace cualquier trabajador. Yo también lo hago como pastor. Ya, pero resulta que aquí usted recibe un sueldo, usted declara mensualmente en servicio de impuestos internos o anualmente el sueldo que recibe, lo declara como persona. De hecho, mire, para que sea más transparente, no lo declaro yo directamente, se lo delego a un hermano. Le digo, hermano, hágame este trabajo. O sea, si el hermano se va de la iglesia y se enoja conmigo, él va a poder decir, mire, pastor Marcos declaraba tanta cantidad. Ya, pero para el tema contable, entonces usted recibe un sueldo que está, sus ingresos están en el servicio de impuestos internos. Y usted paga un impuesto por sus ingresos como persona. Pago impuesto, claro. Como persona. La iglesia no los paga, pero usted los paga como persona. Y usted dice que todos los fieles de su iglesia pueden saber cuál es su sueldo anual. No, es que nunca se ha dado eso, no entiendo por qué se toca ese tema. A mí nadie me ha preguntado cuánto yo gano, los hermanos nos preguntan eso. La gente del mundo nos preguntará a los periodistas, pero le vuelvo a repetir, yo vivo dentro del mundo evangélico inmerso hace 36 años. Ustedes no conocen el mundo evangélico, yo lo conozco por dentro porque yo me convertí a Jesucristo hace 36 años. Yo era católico apostólico romano. Soy pastor hace 25 años. Pastoreo una congregación que comenzamos con 17 personas y hoy día somos 1.200 personas. Tenemos una radio propia que la compramos, un millón de dólares, la pagamos cerca de cuatro años, la pagamos, por cuota. Yo no veo, eso que usted me dice, nunca he visto una duda, un cuestionamiento en mi gente. Pero es que el problema es... ¿Y por qué no cuestionan? Porque ellos ven la transparencia. Pero si no hay duda y no hay cuestionamiento, solo cuéntame. Yo no voy a satisfacer el deseo o el capricho de la gente externa a la iglesia para que se sientan... ¿Cómo? Con lo que yo les diga. Lo que pasa en J.B.C. es el mismo sistema... Es J.B.C. Pero el sistema que usted tiene, que usted dice, aquí la gente cree, no duda, ¿no se da para abusos? El sistema... Se puede... Es que toda... Que llega un pastor... Mire, donde hay dinero hay problema y donde hay poder... Por eso. El poder corrompe y el dinero corrompe. A eso lo contamos. Pero usted mismo me está respondiendo la pregunta. Y aquí ustedes ganan más que todo, cualquier chileno medio, ustedes lo saben. Usted no gana nada, un millón de pesos, mi hijito. Pastor, pero... No, no, es que no me desvíe el tema. Pero qué tiene que venir. Yo lo consigo... Pero escúcheme, yo podría pensar esto. ¿Cómo las personas que son periodistas pueden ganar 30 millones o 25 millones como gana Julio C.R. Rodríguez? ¿No es una sinvergüenzura que un hombre gane 25 millones de pesos mensuales? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Eso es un otro pensamiento. ¿Por qué no lo distribuye por... ¿Sabe qué? Es que esto está... Ah, pero ¿por qué le molesta que le toque el tema? No, es que no molesta. Mi compañero no está presente. A mí me gustaría ganar la mitad del sueldo que gana Julio C.R. Rodríguez. Pero no es una sinvergüenzura, Pastor. Yo pienso que sí. Él se gana la plata, no está presente, se gana plata. Legalmente, transparentemente, paga impuestos. ¿Y pagando impuestos? ¿25 millones de pesos? Y paga impuestos y además trabaja en tres trabajos. ¿25 millones de pesos tú consideras que una persona... No tengo idea cuánto gana, pero lo único que... Y ustedes cuestionan a los políticos que ganan 9 millones. No, no, lo que... ¿Y sabe lo que le estoy diciendo? Aquí tenemos una persona que protecciona el mundo político. ¿Sabe todo lo que la sociedad es? Pastor, una cosa. Aquí no le estamos cuestionando... ¿Pero por qué se pone tan tanto porque yo le hablo de usted? Y quiero decirle no, porque ¿sabes qué? No. El burro no puede hablar de oreja. No. Como una persona está cuestionando... Es que yo lo condeno, lo condeno. El tema no es cuánto gana... Pero si ustedes ganan tanto como él... No, bueno. Pero a nosotros, aquí hay personas... Pastor, un segundo. El tema no es cuánto gana. Déjeme hablar un segundo, un segundo, se lo ruego, por favor. El Rafael Araneda creo que ganó 700 millones de pesos por estar en el Festival de Niñas. No, 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 además... Está mintiendo, pastor. Pero, pastor, eso es mentira. Está mintiendo. No gana 400 millones. Ni siquiera. Pastor, una cosa. Está mintiendo. Y cuando vienen los cantantes de afuera no ganan 400 millones. Usted en este programa está mintiendo, pastor. No, no estoy mintiendo. Es que está mintiendo, sí. Al decir que... No, es que sabe que... Un segundo, un segundo. ¿No ganan millones de pesos ustedes? Un segundo, un segundo. ¿No ganan millones de pesos los ganadores? A ver, pastor... ¿Millones de pesos? Usted está mintiendo, usted es mentiroso. Pastor... Usted es un falso y un mentiroso porque usted está negando algo que sabe todo Chile. Usted está mintiendo con las cifras. Lo que se le paga en el Festival de Niñas a los cantantes, a los animadores, son cifras estratosféricas. Ya ven. ¿Y quién dice algo de eso? ¿Eso acaso no es inmoral? Para mí eso no es inmoralidad. Ya, pastor, el tema es dialogar acá. Yo creo que usted se está yendo a un tema... No, es que él me está ni dotando de mentiroso. No, porque usted no lo ha dejado hablar. No, usted me está diciendo que las cifras que usted está dando son falsas. Sí. Las cifras que está dando son falsas. Pero además de las cifras... Le voy a poner acá lo que nosotros sabemos de Julio San Rodríguez. No, un segundo ya. Ah, ya, pues ve. Un segundo. Es que, mira, a ver... El patrimonio que él tiene. Es que usted lo acaba de tratar de sinvergüenza, así que... Pero ¿sabe lo que pasa? No, es que es una sinvergüenzura que la gente gane tanto dinero en televisión. Si no me deja hablar, realmente, bueno, le doy el programa para que usted siga... No, no, voy a echar como hemos echado una almohada de periódico. No, porque yo no lo voy a echar. Entonces, pues, deje. Acá estamos... El tema no son específicamente las cifras. El sistema que le estamos preguntando, desde la curiosidad y también desde el cuestionamiento... ¿Usted no ha hablado solamente de cifras, mija? No, estamos hablando... ¿Todas las preguntas que usted me ha hecho en relación a mi labor pastoral? ¿Sabe que no me quiero enojar? Pero de verdad, estamos hablando... No le estamos hablando específicamente de las cifras, sino de lo que estamos hablando. Es del sistema en el cual usted se asigna un sueldo. Y yo se lo he preguntado más de una vez. El sistema no se da para abusos, el sistema de finalmente usted autoasignarse el sueldo y no ser lo suficientemente transparentes y que usted diga... Pero aquí no hay problema si la gente no duda porque esto sale de la Biblia. No, porque... ¿Ese sistema no se da para abusos como se dio en el caso de la Iglesia JVC? Yo les expliqué que la Iglesia evangélica rinde cuenta de su dinero al servicio de impuestos internos del 2014. Lo estamos haciendo. El servicio de impuestos internos a nosotros ya no tendría que haber dicho si estamos administrando mal los dineros. No son transparentes. Rendimos cuenta a la Iglesia una vez al año. ¿Perdón, eso fue por una modificación legal desde el 2014? Claro, yo también. Ya, esa es la razón porque la Iglesia... O sea, nos piden que dinamos cuenta pero no que paguemos impuestos. Es, claro, porque están exentos del pago de impuestos. Y nosotros tenemos que hacerlo. Pero ¿no le parece que usted mencionaba recién el tema del poder y del dinero? La tentación también es muy bíblica, ¿no? Exacto, claro. Se relata en varios pasajes. Y el dinero y el poder son efectivamente una tentación muy humana. Quizás de las más vulnerables para cualquier ser humano es caer ante el dinero y ante la tierra. ¿No le parece al menos que el sistema es perfectible? ¿Por qué? Porque los resultados, a lo mejor somos pragmáticos. Los resultados dentro de la Iglesia evangélica en general son buenos, no veo yo escándalos. No estoy hablando en plural. Esto es un caso particular. Ahora ustedes deben entender que es obvio que van a haber esos ingresos porque el obispo durante en una Iglesia que es cerca de 12.000 personas. Y gente prudiente. Los obvios que las entradas de dinero son... Estratosfélicos. Cuando la vaca es gorda y da harta leche, es apetitosa. Bueno, pero es que usted mismo está dando los argumentos, pastor. ¿Cuántas iglesias hay de 12.000 personas en Chile? No, por eso le digo, usted mismo está dando los argumentos que cuando la vaca es gorda, toque, da mucha leche. Entonces, y por eso hay tentación. Usted mismo dice que aquí la gente no duda porque confía en el pastor. Nosotros estamos... No, 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 porque solamente confía, porque ve la forma transparente en cómo se manejan los dineros. Hay un tema de fe. Cómo se rinden cuentas de los dineros todos los días. Claro. Dos miércoles, viernes y domingo. Le quiero preguntar algo al pastor. Pastor Marcos, ¿cuántas iglesias evangélicas tenemos en el país? Aproximadamente. Bueno, dicen que hay más de 1.800 denominaciones en Chile. Más o menos, ¿cierto? Y el promedio, hay un promedio de sueldo que usted conozca de los pastores, existe como una línea conductora que se converse, un estándar. Claro, mire, es que la mayoría de las iglesias en Chile son pequeñas. Sí, pues. Los ingresos son bajos. Y como unas pequeñas. Y de hecho muchos pastores tienen que trabajar en lo secular debido a que no pueden alcanarse. Claro, claro. Esa es la realidad general de la iglesia. ¿De cuánto? ¿De un 90% más o menos? No, quizás más o menos, pero... Ya, de un 70%. Claro, pero hay muchas iglesias que son pequeñas, entonces. Claro, pero el promedio de un... Entonces, separemos entre iglesias pequeñas de comunas modestas y iglesias donde van muchos feligreses, miles de feligreses. ¿Hay un promedio de sueldo más o menos? Sí, bueno, mire, nosotros tenemos como 24 iglesias en el ministerio. Ya. Deben haber unos 5 pastores que viven más o menos mejor porque tienen iglesias más pequeñas. Ya. Y los demás pastores nos deben pasar... Así que hablamos de sueldo, que no nos gusta ni usar la palabra sueldo, pero los ingresos... Ingresos, sí. ...nos superaron los 200.000 pesos. Y yo iba a subir 10 más. Y mi abismo dice, mire, lo poco que gane este pastor. Claro, porque usted decía... Porque usted decía, pastor, para entender... Menos que el sueldo y que el ingreso mínimo. Porque usted decía que... Y de una grande, entonces, ¿cuánto es el promedio? Porque eso es menos que el ingreso mínimo. Y de una grande, ¿cuánto? Es que eso depende. Depende. Pero puede ser 10, puede ser 15... Las congregaciones evangélicas, recordemos que son de nivel socioeconómico medio para abajo. Pero hay algunas más... Sí, pues en el barrio alto está la iglesia bautista, la asamblea de Dios, la misma costa de ellos. Son iglesias que tienen más poder adquisitivo porque tiene más gente y tienen ni gente de nivel socioeconómico. En ese sentido, por ejemplo, disculpa, en ese sentido, pastor, ustedes tienen un... No sé cómo explicarlo, pero como un comité o alguien que diga, ya, pastor, usted sí el 50%, o no, un 40% o un 10%, ¿alguien le dije eso, pastor? O cada uno de manera independiente dice, a mí me corresponde el 50% y explica el porqué le corresponde el 50%. Bueno, el tema se toca, se habla del tema del diezmo, nosotros le entregamos nuestro diezmo al obispo, el obispo nos da los consejos correspondientes al tema, porque la mayoría de los pastores ganan muy poco. Entonces ellos podrían reclamar y decir, bueno, si ese pastor gana más, entonces que me... Aquí ves que hay un pastor que gana 800 mil, me dice... Claro, cada pastor, porque mire, pensemos una cosa también, y yo quiero que ustedes entiendan esto, cada pastor tiene un desafío económico mensual muy alto, todos los meses, porque estamos en la radio, en la televisión, porque tenemos que pagar arriendo, luz, agua, comprar bancas, comprar sillas, equipos, micrófonos, hacer un púlpito, cubrir, no sé, por... Los instrumentos musicales. Entonces, no es solamente lo que entra, sino lo que sale. ¿Y eso se compra con lo que usted se autoasigna para, usted como ministro? O sea, vendría, de ese 50% que usted se asigna, saldrían todos esos gastos. Bueno, muchas de las compras que se hacen en el ministerio, lo hago yo de mi bolsillo. Para no, para no incomodar a la iglesia, tener que pedirle más ofrenda, yo digo, mire, tenemos que comprar esto, pastor, ya yo lo pongo, yo pongo esta cantidad de dinero. Pero de su bolsillo, el fondo es una, pero viene del tiempo y de la ofrenda, ese es su bolsillo. No, de la ofrenda no.